Nos hemos venido hoy aquí al centro, justito a Callao y a Sol, para preguntar a la gente a ver qué opina sobre las últimas medidas tomadas por nuestro gobierno de Rajoy. A ver qué opinan un poquito y a ver cómo les está afectando en su día a día. Estas últimas semanas que ha habido bastante como, digamos, medidas que ha tomado el gobierno de Rajoy. ¿Qué le parecen estas medidas tomadas? A mí me parece bien, porque yo no entiendo mucho de política, pero francamente, si queremos salir adelante, lo mismo pasa en una familia, hay que poner todos un poquito. Entiendo que todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo, nos tenemos que ajustar todos y todo lo que se haga será malo. ¿Cómo os dejaron el país los que se fueron? Ah, soy apolítica y trabajadora. Mírame las manos. ¿Qué va a hacer el gobierno que tenemos? Pues yo creo que hay que hacer recortes, que hay que tomar muchas medidas, quizás se queda, aunque suene duro decirlo, un poco corto. No se trata solo de hacer medidas de ajuste y de recorte, también hay que tomar medidas que fomenten el empleo y que ayuden a que haya crecimiento. Que eso es otro problema, la gente tiene miedo y no gasta, no sale, aunque lo tenga, porque piensa, ¿qué pasará mañana? Me parece peligroso, me parece peligroso el camino en el que hemos entrado. Son peligrosas y excesivas. Sí, entonces para ti sí que habría que hacer algunos recortes, pero los ves un poco excesivos, los que plantean o cómo. Le están echando un morro que te mueres para llevarlo al terreno liberal que es el que les gusta. ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué harías tú si entraras después de la desfachatez que hubo? Soy apolítica. No es lógico que todo el mundo pague lo mismo. Si tengo que pagar algo más por una medicina, yo si puedo, pues no importa. Si me cuesta, por ejemplo, el 10% la medicina, pues bueno, yo reconozco que a veces pedimos, pedimos y luego ahí se quedan. Porque te tomas 7, te han sentado mal y ahí se ha quedado. Y ser más selectivo en determinadas cosas, en sanidad, en el tema de educación, porque hasta ahora hemos vivido como nos sobraba por todas partes. Francamente, 7 o 8 años que han estado los socialistas, están ahora criticando y yo digo, pero ¿por qué critican si ellos han dejado todo muy mal? ¿Cómo se afecta a vosotros en el día a día? Antes a lo mejor pues comprabamos muchas más cosas o algo así, ahora tenemos que mirar más, pero tampoco es que nos afecte mucho. Esto que ha pasado en Argentina, lo de Resol, a mí ya se me ha aplicado 15 euros por el problema de Argentina. O sea, ya me llegó. ¿Tiene que hacer un proyecto? ¿A qué se refiere con eso de qué? Tiene que hacer un pequeñito viaje del inserso. Fíjate qué cosa más pequeña es, del inserso. Y es este dinero más 15 euros que me ponen por lo de Argentina. No queda otra. ¿A quién habría que recortar? Porque, bueno, pensándolo así. Hombre, pues había que recortar a los que tienen más y a los políticos. Ustedes entonces estarían tan de acuerdo con todas las medidas que están tomando, ¿no? No, yo no sé que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Sé que yo, que de corta no tengo nada, no sabría hacer otra cosa mejor. En educación, por lo igual que este tema te... A mí me parece que están aprovechando la tesitura de la crisis para tomar decisiones excesivamente radicales. Pues a mí me parece muy bien que todo el mundo tenga acceso a la universidad. Pero lo que no se puede hacer es que, por el hecho de que yo no tengo dinero, entonces que me mantenga. Y hay gente que está 7 o 8 años estudiando una carrera, pues becao con una nota de 6. Y con todas estas respuestas que me han dado, yo me pregunto. ¿Mantenemos que llamar a Darwin para que haga selección natural? ¿Vamos a poner a los ricos con los ricos y los pobres con los pobres? ¿Los tontos no pueden estudiar?